Pues el día de hoy me voy a subir a un camión con una bocina, un micrófono, esta segunda parte que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo, pues también como saben la bocina anterior pues me la robaron, entonces hoy voy a ocupar esta, otro micrófono, así que me voy a subir, voy a ser un DJ y bueno, pues vamos a ver cómo reaccionó la gente. Ya se tardó en pasar el camión amigos, pasó un camión ahorita pero venía mucho niño, entonces estoy esperando a que llegue otro. Jefe me das chance de pasar a, voy a dar un show rápido, ¿sí? Ok. A la verga. Soy DJ Semen, porque si no salgo con una jalada, salgo con una mamada, claro que sí, muy buenos días, que lo gocen, vamos, primera llamada. Esta canción me recuerda una experiencia que tuve con mi tío en un Oxxo, tuvimos una aventura, nadie se enteró de eso, pero la voy a poner porque me recuerda muchísimo a él, espero que les guste, yo tengo muy, muy buenos recuerdos de esta canción. Sexo en el Oxxo en exceso. Sí, sí. Sexo en el Oxxo en exceso. Sexo en el Oxxo en exceso. Con el marcatista. Pero el mentiroso fue siempre decía que había tenido sexo en el Oxxo. Me encantó. Me recuerda mucho, porque así me decían antes cuando estaba chiquito, entonces me trae muchísimos recuerdos, espero que a ustedes también les guste. Ahí les va, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Eh? 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 ¿Cómo que le bajen mi escándalo? Pero está buena, hermano. ¿No te gusta? ¿Pero por qué? Ya se pusieron de amargados aquí, eh. Ya empezaron de amargados. ¿Pero por qué, hermano? ¿No les gusta? Tranquilos, hermano. Tranquilos. Pues venimos de... Traen un pinche día bien estresante y todo. Yo les vengo a contentar el día. Yo soy su sol. Este es como el camión LAN, como el tomorrow LAN, pero este es el camión LAN. ¡Ey! 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 ¡Manos arriba, perro! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡ Todos vienen bien pinches contentos y animados. ¿Se ama banda? ¿Banda? Para ti, para ti, para ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, pero se la estoy... A ver, bro, bro. Pero se la estoy dedicando a él, no a ti, bro. ¿A mí que me dedica, hijo? Así, no, pero... ¿Por eso, güey? ¿Quieres que nos mande chorriendo a su casa o qué? Ah, bro, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, bro? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué la pegas? ¿Te está...? ¿Te está...? ¿Pero por qué tienes mi bocina, hermano? ¿Pero por qué? ¿Por qué tienes mi bocina, hermano? Pues ya, ya. Mira cómo la dejaste, mira cómo la dejaste. ¿Por qué me dejan aquí, bro? Dejo aquí mi cuenta de Instagram para que, pues, vayas a seguirme. Ahí vas a poder ver el detrás de cámara que voy a subir. Voy a subir cuando, pues, me bajaron. Entonces, si quieres ver eso. Ve a seguirme a mi cuenta. Y bueno, amigos, pues nos vemos en la siguiente broma. Adiós.